Efectivamente, esta tarde, poco después del mediodía, aproximadamente a las 13 horas, se llevó a cabo un gran operativo aquí en la ciudad de San Lorenzo, en el barrio Laurel, límite con la ciudad de Luque, donde se llevó a cabo la detención de Francisco Ramón Otasu Jiménez, de 23 años, quien contaba con cuatro órdenes de captura, digo bien, una por el homicidio de un reciclador ocurrido en agosto del año pasado y tres por robo, hurto y reducción. Estos últimos casos ya específicos por asalto a locales como son supermercados y otro tipo de comercio, Osvaldo. Bueno, de alguna forma, esta es la información de la tarde de hoy. Estamos hablando de una persona que tenía, indudablemente por lo que vos estás diciendo, antecedentes muy importantes. Ahora, Ariel, contanos las circunstancias de la detención, con todos esos antecedentes que tenía, con esas órdenes de captura. Él, al parecer, estaba en una zona poblada. Él está en una zona poblada. No sé si de repente Quique puede hacernos acompañamiento con lo que viene a ser esta zona. Bastante concurrida, bastante poblada. Incluso vemos gente que está, por decirlo, está frente a una plaza, que en estos momentos está bastante ocupada. Y el procedimiento se llevó a cabo, vamos a decirlo, en una hora que la gente está, por decirlo, dentro de su casa. Pero el despliegue policial que hubo aquí llamó la atención de los vecinos que se convocaron frente a la plaza. ¿Cómo le agarraron a este muchacho? Los policías. Y agentes de investigaciones estuvieron llevando a cabo una pesquisa que duró prácticamente desde el mes de octubre hasta hoy, tras el asalto al local de Euroimport, ubicado sobre la calle República Argentina, en el barrio Tembetare de Asunción. Específicamente este hecho ocurrió el 5 de octubre del año pasado, donde asaltantes, presumiblemente encabezados por Francisco Otazú, habían perpetrado un asalto a esta empresa. Y no llegaron a llevar esa vez la caja fuerte ni el dinero que había en ella, pero sí la billetera de uno de los empleados con la suma de 600 mil guaraníes. A partir de ese hecho, con imágenes de circuito cerrado, la gente del Ministerio Público, Alcides Corbalán, inició una investigación en forma conjunta con agentes de investigaciones de Asunción y llegaron hasta esta persona. De hecho, en octubre ya se hizo también una cantidad de allanamientos se realizaron, donde fueron detenidas nueve personas, presumiblemente también integrantes de la banda de Otazú. En esa ocasión, esta persona, Otazú, se dio a la fuga y no pudieron dar con él hasta hoy, en la ciudad de San Lorenzo. ¿Ariel también se le atribuye un último golpe? No, no, te iba a preguntar ahí, Iñarola, ¿cómo fue el operativo? Porque decías, mucha gente en el barrio, parece que hubo hasta persecución incluso. Sí, una pequeña persecución. Los uniformados estuvieron aquí, estuvieron vigilando por algunas horas, desde tempranas horas incluso de la mañana, estuvieron vigilando frente a la casa y ya cuando se iba a ejecutar el procedimiento, Otazú y otras dos personas que estaban con él, un menor de edad, y una mujer, que sería pareja de la hora detenido, se percataron de que se estaba poniendo en marcha el operativo y tanto Otazú como el menor se dieron a una precipitada fuga, o intentaron, por decirlo, porque apenas cruzaron el portón que estaba atrás de mí y ellos ya fueron reducidos por los agentes policiales en la calle Empedrada. O sea, a diez metros del portón de su vivienda, que está aquí atrás, ella fue reducido, fue detenido y nuevamente introducido por los agentes policiales a su vivienda, donde se llevó a cabo el allanamiento encabezado por el fiscal Alcides Corbalán y dentro de la vivienda se hallaron prendas de vestir que coinciden con imágenes de circuito cerrado, prendas que fueron utilizadas en los asaltos a locales de esta cadena de supermercados Viggy, así como también a esta empresa Euroimport, también una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, también proyectiles, así como un mazo con el mango de hierro, o sea, totalmente de hierro compuesto al mazo, un bat de béisbol, y también calzados deportivos y otras mercaderías de las cuales se habían apropiado en los hechos que habían cometido. Ariel, enfatizamos mucho en el tema de la zona, nada más, tal vez por una cuestión anecdótica, tal vez también porque se dio la persecución, obviamente eso movilizó al vecindario, pero también llama la atención todo este informe policial que habla de tres, lo que vos estabas señalando, tres órdenes de detención el 15 de octubre, 2 de marzo, el 26 de octubre, del año pasado estamos hablando, ¿qué se sabe Ariel? ¿él durante todo ese tiempo igual se mantuvo en esa zona o hace poco retornó a ese lugar? Aparentemente solamente hace unos meses había llegado nuevamente a esta zona desde el principio del año, él había llegado nuevamente para refugiarse, por así decirlo, y perder la pista de los policías, hasta que nuevamente dieron con la ubicación de esta persona tras un último golpe que se perpetró el 29 de enero de este año a un local de Vigui de la ciudad de Fernando de la Mora de donde habían sustraído la suma de entre 25 a 30 millones de guaraníes. En esa ocasión, él había actuado, Otazú había actuado en compañía de otras tres personas, Otazú ingresó con un mazo en la mano, las otras dos personas, una con el revólver y otra con la escopeta, eso es lo que se tiene hasta el momento y a partir de ese hecho ellos rastrearon a estas personas y en esta ocasión dieron con Francisco Ramón Otazú Jiménez.